Dos sabichas ¡Joder! ¡Nicolas! ¿Me sueltes? ¿Qué haces, tío? Ahora te pillas esta noche. Aquí no me guardes. So love me like you do, la, la, love me like you do Love me like you do, la, la, love me like you do Touch me like you do, ta, ta, touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise Every inch of your skin is the holy grid I've gotta find Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, la, la, love me like you do Like you do, la, la, love me like you do Touch me like you do, ta, ta, touch me like you do What are you waiting for? 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 Pues sabes, el cristal es un líquido ¿Sabías que el cristal es un líquido? Cuidado, eh ¿Qué coño? ¿Qué te espera? ¡Suscríbete!